A 32 días que de inicio la fiesta de América, el comité organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, nombró esta mañana a la empresa de mensajería AMPM como colaborador oficial de la Justa Deportiva, en un evento celebrado en las instalaciones de la Universidad Panamericana, en donde también se contó con la presencia de los deportistas Julián Sánchez y a Ideas Eves. Bueno, pues muy contentos que a estos 21 años de la empresa AMPM nos hagan partícipes de su festejo y dando este reconocimiento también para estos dos grandes atletas que estoy seguro que se van a consagrar y van a realizar sus sueños en estas Justas Deportivas. Cada uno de los socios comerciales que participan en los Juegos Panamericanos tiene una responsabilidad sumamente importante. El hecho de tener a AMPM en las filas de los socios comerciales de los Juegos Panamericanos nos da la garantía de ciertos servicios que se requieren para la operación de los Juegos. Muy particularmente ahorita, cosas que hemos hecho con AMPM es por ejemplo toda la parte de la movilidad de las camas y colchones de los Juegos Panamericanos, una cuestión muy concreta que estamos viendo con la parte de hidratación, la estará moviendo tan AMPM y el hecho de tener una empresa como esta haciendo un trabajo tan delicado y tan importante, nos llena de satisfacción pero también nos llena de responsabilidad conjunta, no una parte que lleva a AMPM de la logística y el éxito de los Juegos, la traen en sus manos.